El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha resuelto las enmiendas y alegaciones de la Ordenanza de Convivencia Cívica y ha aprobado por mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox el informe de propuesta definitiva de la ordenanza que será llevada al próximo Pleno Extraordinario, previsto para el martes 15 de febrero, para su aprobación definitiva. Ordenanza necesaria para que las mujeres prostituidas puedan salir de esa situación, para que aquellas personas que ahora mismo están en la indigencia puedan también salir de esa situación, para que de alguna manera podamos convivir todos tranquilamente sin necesidad de tener que interrumpir nuestras estabilidades diarias. Es una ordenanza necesaria, solidaria, útil con la participación de las concejalías de acción social, igualdad y seguridad y todas aquellas medidas que sean necesarias. Finalmente parece que todo apunta a que este próximo martes será aprobada definitivamente la Ordenanza de Convivencia Cívica que empezará a aplicarse en las calles de Alicante próximamente, donde hay una gran cantidad de personas mendigando por las calles y donde actúan mafias dedicadas a la mendicidad y también a la explotación sexual de personas que las dedican a la prostitución. Estamos hartos de que cuando el tripartito derogó la ordenanza que había en Alicante y que regulaba todas estas actividades, los abandonó, abandonó a las prostitutas, abandonó a los indigentes, abandonó a la sociedad en general y esta ciudad se ha convertido en una ciudad donde las mafias controlan a las mujeres a las que explotan sexualmente, controlan a los indigentes que incluso vienen de otras localidades de la provincia a primera hora de la mañana y los recogen a última hora en furgonetas, eso lo hemos podido comprobar, y controla, y luego, bueno, pues esta ciudad se ha convertido de repente en que cada uno puede hacer lo que le dé la gana sin que pase nada. Y yo creo que ante la libertad de cada uno también prima el derecho de todos nosotros, ¿no? El Edil de Seguridad defiende que esta es una norma justa, útil, solidaria para hacer Alicante una ciudad mejor y más segura que cuenta con un plan de inclusión social. Claro que hay un plan social, pero es que me da vergüenza, yo no os voy a insultar como suelen hacer ellos, que no llaman que si la ordenanza de la vergüenza, que somos no sé qué, que no somos equito, mire, yo se lo voy a decir con pruebas, o sea, vamos a ver, aquí hay dos administraciones que son las que tienen que velar por estas personas, una la municipal y otra la autonómica, ¿dónde está la autonómica? Porque yo no la conozco, ¿eh? Mónica Oltra, creo que lleva esa consellería. Yo no voy a entrar en otras historias de Mónica Oltra, pero esa consellería no existe en Alicante, no actúa en Alicante. ¿Actuamos nosotros a través de qué? Pues mire, de los servicios sociales. Estamos actuando, vamos a trabajar en ampliar el CAI, el Centro de Atención a Indigentes, para que haya más posibilidad de poder alojar a personas. José Ramón González reprocha que desde el extripartito de PSOE, Compromís y Podemos no hicieron nada por las personas necesitadas y los indigentes, y defiende que cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales, aunque los tres grupos de la izquierda en la oposición alicantina han manifestado ya su rechazo a esta ordenanza. Desde Unidas Podemos acusan a Partido Popular y Ciudadanos de haber accedido a los deseos de Vox a cambio de su respaldo a los presupuestos. Este es el pago de Vox a la ultraderecha a cambio de unos presupuestos que ha sido incapaz de acordar con nadie, y es también el abrazo del oso de Vox al Partido Popular para convertir a Alicante en un experimento y aplicar las medidas más injustas e insolidarias de todo el Estado español. Es la evidencia también, se ha comentado en comisión, de las directrices políticas que padecen los técnicos para modificar reglamentos, por lo que hoy Alicante es una ciudad con una calidad democrática más baja, y también es una ciudad más insegura para mujeres, para personas sin hogar y para colectivo LGTBI con esta norma que las persigue y las criminaliza. El equipo de gobierno de Alicante defiende que la nueva norma pretende preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Defienden que la redacción de esta ordenanza se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también se ha aprobado en muchos ayuntamientos de todo el país, con el consenso mayoritario de todos los grupos políticos. No vamos a tolerar ni las mafias, ni vamos a tolerar el uso del abuso, uso y abuso de las mujeres, ni el uso y abuso de los indigentes. Y no vamos a tolerar que la convivencia en Alicante se rompa. Por lo tanto, espero que el martes tengamos una buena ordenanza de convivencia cívica para la ciudad de Alicante.